Desde la ciudad de Naftalan, en Azerbaiyán, el equipo de Euronews viaja a Talish, un municipio que, según el presidente acerí, Ilham Aliyev, estaba bajo control de Armenia hace solo unos días. Por razones de seguridad tuvimos que dejar Naftalan. Ahora nos encontramos en la parte trasera de una camioneta en dirección a Talish. Euronews será el primer equipo de televisión que grabe allí. Varias ciudades fueron tomadas la semana pasada por las fuerzas aceríes. Las casas en Talish parecen haber sufrido daños significativos. Nuestro reportero puede ver una de ellas derribada, supuestamente, por la artillería. En el pueblo de población armenia y en fuego cruzado, no hay población civil. Y se pueden ver vestigios de haber sufrido esta guerra en el pasado. Sin embargo, el ejército azerbaiyano no nos permite grabar imágenes de sus efectivos. Una de las estrictas condiciones establecidas por los militares aceríes era que no podíamos filmar a ningún soldado o equipo militar, pero en el trayecto pudimos ver muchos tanques. El enviado especial de Euronews puede ver de primera mano los destrozos ocasionados por los combatientes en el territorio. Cristales rotos, fotografías y restos de disparos en las paredes. Andar por el terreno todavía es peligroso. Nos han dicho que tenemos que andar con cuidado. En cualquier momento podríamos pisar una mina. Se ha anunciado en alto el fuego y Talish parece tranquilo.